Hay dos golazos que le están dando la vuelta al mundo. Empiezo con este que se anotó de arco a arco. Miren y juzguen ustedes. El protagonista fue el arquero de Argelia, Mustafa Segba, y aportó a la victoria 2 a 0 de su equipo, el Damak sobre el Altaé. Este arquero tiene 31 años y, por supuesto, es elogiado en la Liga Saudí, donde anotó este golazo al minuto 57. De hecho, en las redes sociales de su club lo denominaron Franco Tirador Natural. Además, este portero hace parte de la selección de Argelia, que estuvo en la Copa Árabe en el año 2021. Y si a usted ese gol todavía no lo convence, pues lo invito a ver este acrobático penal. ¿Cómo le parece? Lo anotó el futbolista ruso Norik Abdalyan. Lo curioso del caso es que no es la primera vez que este futbolista en la Liga Rusa marca un gol de semejante factura. Ya en 2018 había anotado algo similar. Esta vez con 26 años, el centrocampista del club Nefis Kazan, pues de nuevo, dio de qué hablar en la Liga Rusa. ¿Ustedes qué piensan de estos golazos? Si les gusta este tipo de videos, déjenos saber su comentario aquí en Semana TV. Gracias. 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 Gracias.